Terminada la jornada, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en Barranca Bermeja, en las noticias conoció las conclusiones de su visita. Una de ellas, su compromiso con los defensores de derechos humanos, los comerciantes y el Consejo Municipal de Paz. Hemos tenido una reunión con una serie de líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de 20 municipios del Magdalena Medio. Hoy hemos interlocutado con todos ellos, también hemos interlocutado con los empresarios y los representantes del comercio en Barranca Bermeja. Sobre la idea de fortalecer la participación ciudadana en la construcción de espacios de convivencia. El señor presidente Duque ha insistido muchísimo en que la oficina del alto comisionado para la paz no solo se encargue del tema de los posibles diálogos y negociación con grupos armados, sino de algo que es muy importante y es la paz cotidiana, la paz del día a día. Ceballos recordó algunos de los compromisos adquiridos con organizaciones sociales y de la puesta en marcha del llamado PAO, un programa de protección de líderes sociales y periodistas. Y hoy hemos venido a reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional, quien ayer precisamente hizo público un decreto en el cual se crea el plan de acción oportuna para la protección de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de periodistas también, porque ese es un tema prioritario en el país. Hoy veníamos a reafirmar ese compromiso del Gobierno Nacional y a escuchar las propuestas de la comunidad, porque queremos fortalecer el Consejo Municipal de Paz y el Consejo Departamental de Paz. El alto comisionado se comprometió a regresar cuanto antes a la ciudad para hacer seguimiento a los compromisos pactados.